En septiembre, a comienzo de septiembre estuvimos conversando con la directiva del club y yo nos manifestaba la necesidad de poder avanzar en un tema que venía hace mucho tiempo que era poder contar con su espacio, su casa, que es su sede. De alguna u otra manera asumimos un compromiso de poder entregar un nuevo comodato como municipalidad y poder gestionar a través de los fondos regionales e iniciativa local los recursos que permitieran construir la sede. Son más de 35 millones de pesos, hoy día estamos colocando la primera piedra y yo creo que es un acto de justicia con un club que de alguna u otra forma más que la historia de fútbol amateur de la comuna. Son más de seis décadas, así que muy contento por lo que hoy día estamos haciendo desde el punto de vista de construir una mejor comuna. El Robleo es una familia, es una familia de hace 61 años que somos una familia. Y es muy bonito, es muy bonito. Había costado esto a los que estuvieron antes y ahora el después. Pues nosotros estamos y lo logramos. Pero hay que darle la gracia a todos los que estuvieron, todos los presidentes, todas las directivas que han pasado por el club de 61 años que tiene de existencia. Y eso es lo más bonito. Llevo más de 30 años de presidente en esta institución y yo creo que feliz por un sueño que teníamos de tener nuestra casa y la hemos luchado por años que teníamos un anhelo de tener nuestra casa y ya se ve que está en pie de llegar a nuestro hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!